Los famosos revelan y dicen toda la información de la gran final de la casa de los famosos y revelan todo Pues bueno, en esta ocasión como sabemos, pues están revelando toda la información de lo que va a suceder en la casa de los famosos tercera temporada Sí, ya que como sabemos, pues esta semana va a ser eliminación, el próximo lunes quedarían 2 por eliminar y si se cumple se quedarían 3 por eliminar Semana número, si mal no recuerdo, 12, quedarían 7 participantes En la semana número 12 eliminarían a otro y en la semana número 13 eliminarían a 2, así como lo tienen planeado creo la producción En la semana 14 quedarían ya nada más 4, porque no sería eliminación doble y de todas formas quedarían 4, háganle como le hagan El caso aquí es que podríamos ver el ingreso de nuevos participantes o ex participantes como Jonathan, Nicole y Liliana Y obviamente está muy interesante toda esta definición ya que porque todos o muchos digan lo que hay, lo que sucede, lo que acontece Todos sabemos que así es la casa de los famosos chicos, no es como que sea muy inteligente para hacer todo este conteo o algo así parecido Pero pues está bien, yo la verdad sí necesito como que se suscriban, que compartan, que le den like Para tener todavía más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Ya que esto es nuevo para lo que está sucediendo Nosotros no sabemos qué pasa aquí o qué pasa allá Pero ustedes qué piensan, suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video, chao chao Gracias